Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es La Mañana del 11. Estamos a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Monte Cable en Montevideo. Una jornada nublada, fresca, ha bajado la temperatura, se vienen las lluvias otra vez. Vemos el pronóstico de Inomet. En grandes y pequeños proyectos, el mejor clima lo presenta Dobarro y Pichel, elegido por los expertos. 19 grados la temperatura máxima para este jueves 25 de abril. Cielo algo nuboso, nuboso, baja probabilidad de precipitaciones en la mañana y probables precipitaciones con cielo cubierto en la tarde-noche de hoy. Vientos del noreste de 10 a 30 kilómetros por hora. Para mañana viernes, 16 grados de mínima, 21 grados de máxima. Cielo nuboso y cubierto todo el día. Precipitaciones, tormentas aisladas, probables tormentas. Mejorando sobre el final del día viernes. Vientos del noreste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Para el sábado, 17 grados la mínima y 18 la máxima. Cielo cubierto a nuboso, algo nuboso y nuboso en la tarde-noche. Vientos del suroeste al sureste de 10 a 30 kilómetros por hora. Rachas de 40 kilómetros en la hora. 13 grados, 6 décimas la temperatura actual aquí en Punta del Este con vientos del noroeste a 7 kilómetros por hora. Humedad 89% y visibilidad 10 kilómetros. Comenzamos con los titulares, Cadena del Mar. Enrique Antía dijo, yo voy a ir de suplente al Senado, aunque siento que no es para mí. Me voy a ir al campo a trabajar de abuelo, dijo el intendente de Maldonado, que no puede ir por un nuevo periodo porque ya ha sido reelecto. Va a ser 10 años que Antía es intendente de Maldonado. Y por lo tanto, bueno, iría al Senado. Ya estuvo Antía en el Senado hace mucho tiempo. Pero es más para la función ejecutiva que para la función legislativa, como lo he dicho muchas veces. Continúa la investigación por el homicidio de Gonzalo Aguiar. Ayer se hizo la reconstrucción de este homicidio. Llegó bastantes horas porque, bueno, la policía llegó durante la jornada y esperaron a que anocheciera para que se creara el microclima, sobre todo en materia de iluminación, que había la noche o la madrugada del homicidio de este... Algunos dicen empresario, otros dicen narcotraficante, otros dicen chanta, qué sé yo. Empresario porque el hombre tenía una empresa de producción de cannabis, ¿no? Así que empresario. Después empresario misterioso, raro, espurio, no sé. Pero el loco era empresario. Así que, bueno, ayer fue la reconstrucción de este homicidio que en realidad fue un relevamiento de... O una profundización, una ampliación de la indagatoria. Y, bueno, ayer estuvo la supuesta asesina de Aguiar. También estuvo la persona con la que Aguiar llegó esa madrugada a esta casa que queda aquí en Barrio Cantegril. Bueno, y se llevaron adelante una serie de actuaciones. Nacional suma puntos en el ranking FIFA rumbo al Mundial de Clubes tras vencer al Deportivo Táchira. Nacional ganó 2-1 al Deportivo Táchira. No le sobró nada, dicen, pero es como dice Recova, ¿no? Son partidos de Copa. Lo importante es ganar. Sí, qué bueno poder haber hecho una diferencia de goles, porque después la diferencia de goles cuenta, pero acá el objetivo es ganar. Si vos ganás todos los partidos, seguro seguís avanzando. Entonces, bueno, respecto a esto, decía Recova, que fue un partido de Copa apretado. Pero, bueno, este triunfo por Libertadores le suma tres puntos cruciales en su camino hacia el Mundial de Clubes del año que viene. Enrique Antía, bueno, otra vez lo de los títulos principales que está replicado aquí. Cinco adolescentes fueron detenidas por hurtar bebidas y ropa interior en un comercio de mal donado. Como lo adelantó Cadena del Mar, en la tarde del miércoles, menores fueron detenidas por robar bebidas y comestibles. Hombre fue imputado por intentar robar una misma vivienda reiteradas veces. Paro de Copsa se extiende un día más en todas sus líneas. La Asociación de Trabajadores de Copsa informó que ante la falta de avances en las negociaciones con la empresa, se mantiene el paro por al menos 24 horas más. Esto va a ver de qué fecha es, porque el conflicto está en desarrollo, el conflicto con Copsa por falta de pagos, ¿no? Esto tiene fecha de hoy. Hoy a las nueve, hace un ratito. Nueve menos cuarto de la mañana colgaron esta noticia. Así que mañana es un día clave, porque además se sumaron otras empresas en solidaridad con los trabajadores de Copsa. Es llamativo, ¿no? Porque primero se dijo, hay haberes impagos, parte del sueldo de marzo de este año, todavía no se pagó. Estamos ya finalizando abril. O sea que la gente todavía está viviendo con lo de menos, porque ni siquiera con el sueldo de marzo, ¿no? Lo que cobraron en marzo, llegar hasta fines de abril, sino que además le deben plata de marzo. Después agregaron que había deudas desde el 2021, aguinaldos, salarios vacacionales. Ahora, ayer en la televisión dijeron que hay algunos casos que son desde el 2012. Es raro que no haya habido un trancazo antes a nivel del transporte en cuanto a paros, a medidas gremiales, para reclamar estos haberes, ¿no? Los hay ahora. Que claro, los trabajadores están con la soga del cuello. Trabajadores, incluso COPSA, que es una cooperativa, los pequeños propietarios también están en problemas porque no están recibiendo su dinero. Bueno, un problema bastante importante. Se habla de un fideicomiso, pero bueno, como explicaban, el fideicomiso lleva un tiempo y los trabajadores quieren una solución ya. Entonces estaban negociando ayer un préstamo puente con el Banco de República por 7 millones de dólares exclusivamente para saldar deudas laborales. Con lo cual quedarían todos al día, cobrarían el dinero que le corresponde. Yo creo que habría que pagarlo con intereses, ¿no? O sea, yo te debo algo de hace dos años. Bueno, calculemos cuáles son los intereses y me pagás con intereses. No es que, bueno, te debo 3.000 pesos del año 2021, toma 3.000 pesos. No. Hay que hacer todo un prorrateo, como pasa en cualquier cosa, ¿no? Vos te atrasás en algún lado y cuando vas a pagar te dicen, bueno, tenemos recargo, intereses, multa por mora, bla, bla, bla. Te ponen todo un chorizo. Estas retribuciones tendrían que ser exactamente iguales. Capaz que lo es, pero yo qué sé, lo comento porque se me ocurrió ahora que lo que me parece que debería ser. Más titulares de Cadena del Mar. Acto de Alexandro Infante este sábado 27. Ministra Facio y senador Gandini lo acompañarán. El edil nacionalista de Alexandro Infante lanzará su precandidatura a la Intendencia de Maldonado de Carles a las elecciones de junio. Facio, ministra de Industria y Energía, ¿no? Que además es de Maldonado. Una yarará sorprende a estudiantes en plena clase en la UTU de Arrayanes. Bueno, ayer yo veía esto en el informativo, que la gente de Alternatus Uruguay inmediatamente fueron convocados para que maniobraran allí en una situación con un animal de riesgo, ¿no? Este ofidio, una yarará, una víbora con cierta peligrosidad, bueno, estaba allí en la UTU, bueno, esta gente con su expertise vino inmediatamente, la pudo capturar y llevarla, supongo que al reptilario, no sé, o la llevaran a su medio ambiente, en fin. Pero un gran susto se llevaron los estudiantes de la UTU con una víbora que siempre intimida, ¿no? Por su velocidad, porque además, bueno, no sabés si es una víbora con qué grado de peligrosidad, porque hay algunas más peligrosas que otras, es como el tema de las arañas, dependiendo de si es una araña chiquita o si ella es una araña de mayor tamaño y lo ponzoñosa que pueda llegar a ser, pero impacta, ¿no? Más allá de la gente que tiene aracnofobia, pero en general, los que no tenemos aracnofobia, pero cuando ves una araña importante, es un animal que por su aspecto nomás ya se hace respetar, ¿no? Te marca una distancia. Otra noticia de Cadena del Mar, Sebastián Kahl, no me sentí respaldado por el sistema político. El mismo audio que le mostré a los senadores fue el que escuchó Heber. El diputado Kahl habló después de las declaraciones de Heber, quien aseveró que el empresario solo lo habría insultado y no amenazado. Bueno, ayer este Sebastián Kahl le respondió a los dichos de Heber, que más allá de la forma, como lo dije ayer, la forma de los dichos del senador Heber, que me parece una opinión personal, no fueron las adecuadas, con esa arrogancia y soberbia, me parece que no se debe dirigir, de última, también a otro parlamentario. Por más que Sebastián Kahl hace cuatro años que es diputado, Heber hace 78 siglos que está en el Parlamento, tiene otra experiencia, tiene otro roce, todo lo que vos quieras, pero me parece, y lo subrayo, me parece, es mi opinión, de que la forma de dirigirse del senador Heber al diputado Kahl no fue la adecuada. Más puntos, solo eso. Proyecto inmobiliario en Ocean Park, generará fuentes de trabajo y mayor desarrollo en la zona. Bueno, aquí el tema de Ocean Park que se sigue defendiendo, allí se ve la foto de la emparizada de madera, que se colocó de unos 300, 400 metros de largo por 3 o 4 metros de alto. Ayer el intendente de Maldonado, en esa extensa nota que compartimos, decía que no hay autorización todavía para eso. Está presentado el proyecto, está estudio, es un proyecto de gran nivel, de gran valor, como decía el intendente, de mucha calidad, pero pará, todavía no, no está lo que hay. No es que vamos muchachos, préndanle, le preguntaron, pero entonces la empresa se apuró. Todavía no están los permisos y ya empezaron a hacer la emparizada, el pórtico. Sí se apuró, dijo el intendente. La empresa se apuró claramente. De todas maneras, señaló tajantemente de que no hay ningún tema de impacto ambiental. Que esto no ha generado nada, dice, los que están dando manija con el tema de impacto ambiental, no están en lo cierto. O sea que, subraya lo que ya había dicho la directora de Medio Ambiente, de la Intendencia, que se constituyó en un lugar y dijo, bueno, lo que hay hecho, no tiene un impacto ambiental. Los vecinos dicen lo contrario. Bueno, allí ya abrieron una zanja importante en los médanos, se han talado muchos árboles, hay movimientos de tierra, es una zona hipersensible porque el terreno en la parte sur tiene como una lengüeta más fina que está entre el Arroyo del Potrero, el mar y un humeral que hay allí, natural, en Ocean Park. Entonces, como que es una zona de alta sensibilidad. No se oponen al proyecto los vecinos. Lo que piden es tener especial cuidado en esa zona, además de no privarlos de poder visitar el Arroyo del Potrero, de poder practicar actividades náuticas en el mismo, como se hizo siempre. ¿Por qué? Bueno, es un lugar público, además de la sensibilidad ambiental que tiene. En fin, otro tema más en el que el gobierno y los vecinos tienen miradas diferentes, pero se trata de acercar posiciones en pos de la inversión, que genera fuentes de trabajo, pero tampoco a cualquier precio. Y aquí Maldonado trata de cuidar mucho el medio ambiente. Un hombre fue detenido por cometer dos rapiñas y otros delitos en la capuera. En mi agenda no figura la reunión con los vecinos este viernes. La agenda la marco yo, si otro lo quiere hacer. No le voy a dar pelota. Esto también lo dijo el Intendente en el día de ayer. Esto en referencia al caso de los Techitos Rojos de Punta Colorada, que, bueno, ya está la orden de demolición. La justicia ya laudó. Hay 10 sentencias de la Intendencia de la Justicia para que ese lugar sea demolido, sea un espacio natural. Son casas construidas en terrenos públicos. Bueno, en definitiva, se va a demoler. Los vecinos siguen insistiendo en que no, que le den otro giro, que, bueno, que se reconvierta, pero que no tienen eso que es tan emblemático. La Intendencia insiste en que va a llevar adelante el fallo de la justicia, pero que el Intendente, antes de la demolición, se va a reunir con los vecinos. Los vecinos enviaron a todos los medios de comunicación la información de que mañana, a las 11 de la mañana, era la reunión en Punta Colorada con la participación del Intendente. Cuando le preguntaron a Antía, dijo, yo no lo tengo agendado para el viernes. No, no. Bueno, pero ellos han mandado a todos los medios la información de que a las 11 de la mañana hay una reunión de vecinos y que usted va a participar. Yo no lo tengo y la agenda la marco yo. Ahí la respuesta, ¿no? La agenda la marco yo. Si otro lo quiere hacer, no le voy a dar pelota, dijo Antía. Como diciendo, bueno, los vecinos dicen que el viernes a las 11 hay una reunión donde yo voy a estar. No sé, un tema de ellos. Yo en mi agenda no lo tengo y no voy a andar corriendo a lo que dicen los vecinos, ¿no? O sea, yo voy a decidir cuándo voy, en qué momento, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, rato después, los vecinos de Punta Colorada reenviaron el mismo comunicado, que era un afiche, una foto de las casitas del techo colorado con inscripciones y una banda atravesada que decía reunión aplazada. O sea que la presencia del intendente no se iba a dar, como él mismo lo dijo. Por lo tanto, la reunión de mañana quedó aplazada para nueva fecha, que todavía no se sabe cuándo es. Maldonado Noticias, cada 27 días un niño es herido de bala en Uruguay, lo que ya dejó de ser inusual en los hospitales. Qué horrible, qué horrible. No nos damos cuenta, nos vamos acostumbrando. Llega un momento en el que estamos anestesiados, que ya leemos las noticias todos los días, como quien lee la moneda, el clima, o a ver a cuánto está la inflación en Sri Lanka, o a ver quién es el presidente de Takumbu. Nos acostumbramos, lo leemos y ya no... Ah, sí, un niño baleado, bueno, y en otro orden se inauguró una cancha césped sintético. Ya no nos detenemos, cuidado con eso, ¿no? Cuidado cuando nos acostumbramos, ante tanta reiteración y sostenido en el tiempo, a determinado hecho negativo, porque bueno, ya nos acostumbramos, lo naturalizamos, no lo condenamos, no estamos atentos a que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, cuidado con eso, y esto es muy grave. Yo no sé qué van a hacer, ¿no? Porque bueno, Larrañaga no tuvo tiempo, después Heber, no sé, en materia de seguridad, Martinelli, no sé, en materia de seguridad, o sea, no tengo los últimos números, pero claramente, bueno, todos los delitos habían bajado, menos el homicidio, el homicidio muy vinculado al narcotráfico, estamos viendo últimamente que aquello que no se daba tanto se empezó a dar, que son los homicidios en el transcurso de las rapiñas, que yo lo dije aquí, vemos más homicidios, pero todos vinculados al narcotráfico, ajustes de cuentas por el territorio, porque me robaste la mercadería, porque me robaste el cliente, porque te llevaste la mercadería y no me pagaste, porque te haces el vivo de que mi mercadería la estás revendiendo, porque el cargamento tal te viniste a meter, o sea, ajustes del negocio habían explotado esos homicidios, pero no en el transcurso de las rapiñas, y ahora lo estamos viendo muy seguido, rapiñas a comerciantes, bueno, ayer falleció uno, que había sido baleado y terminó muriendo, el comerciante de una panadería en Montevideo, tampoco queremos acostumbrarnos a eso, el tema de la inseguridad, no puede ser la impunidad con la que se mueven estos pibes, y además el tema de las penas, yo lamento mucho, había un experto internacional por ahí que decía que hay que establecer dureza en las penas, tenemos que ser rígidos, tenemos que ser ejemplarizantes con el tema de las sanciones penales para los delincuentes, porque lo que se venía hablando hace años es un chiste con las formalizaciones y las negociaciones de la pena en función del delito que cometí y la labia que meto y bla, 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 es toda una negocieta, y no debe ser así, vos tenés que tener claro de que si vos vas y robás un paquete de pastillas, la sanción es tal, y que se cumpla y no tenés vuelta, si vos matás a alguien, la sanción es tal y no tenés chance, la sanción es de verdad, si vos abusás de alguien, la sanción es de verdad, ayer nosotros lo decíamos acá al mediodía, de noche en los medios vi que estaban todos escandalizados con ese fallo ridículo de la justicia de un vecino que abusó de una niña de 10 años y le dieron arresto domiciliario nocturno, nocturno, no estaba mal redactado, era así nomás, te acordás que yo ayer dije, quiero pensar que es un error de redacción y que el tipo por lo menos está todo el día con arresto domiciliario, no, arresto domiciliario nocturno, y cuidado, porque enseguida, mientras esto sucedía, decía, aseguro que el juez es un varón, no, era una jueza, una mujer, sí, la fiscal del caso pidió prisión para el hombre, la jueza no hizo lugar, entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, un tipo de 60 años, no sé, 60 y algo, que abusa de una niña de 10, a ver, tanto que les gusta hacer encuestas, salía a hacer encuestas a la calle a ver qué opina la gente, estoy seguro que el 100% de la gente pide prisión para ese hombre, y de ese 100%, capaz que un, ¿cómo hace Laura? un 99% pide cadena perpetua, que lamentablemente en Uruguay no hay, es inaudito ahora, si entramos en ese trillo, que ya entramos hace rato, ¿no? Pero es difícil salir, cuidado porque está generando un fomento de decir, es negocio ser delincuente, es negocio salir a afanar, total, después las penas son un chiste, bueno, pero volviendo al punto, este, esto forma parte de la problemática de seguridad ciudadana que vivimos, el incremento de la violencia, el narcotráfico en Uruguay se cobra nuevas víctimas, los cirujanos pediátricos uruguayos, hacen un llamado a generar políticas que frenen, esta situación en el país, los cirujanos pediátricos, los que están operando niños baleados, o sea, atención, que las luces que se encienden, ya son color ámbar, ya no son amarillas, son color ámbar, vamos rumbo al naranja y al rojo, hagan algo por favor, la gente se los pide a gritos, vamos a ser celosos custodios de que proponen en campaña electoral, por ejemplo, en esta materia, o sea, vengan preparados para dar la clase, porque vamos a ser muy rigurosos en cuanto al escrutinio que les vamos a hacer respecto al tema de la seguridad, tienen que ponerle el cascabel al gato, tanto que se habla de que no, no hay bandas que le ponen a ser frente a la policía, como que la policía es insuperable, estoy de acuerdo, así tiene que ser, acá se tiene que mandar la policía, y nadie puede mandar más, nadie puede tener más autoridad, bueno, que la ejerzan, que lo cumplan, no puede ser un quibebe, la plaza delictiva, es un chiste, la verdad que es un chiste, porque hacen cualquier cosa y las penas son una tomada de pelo de la gente, así nomás, más noticias, estará cinco años y medio en la cárcel por dos rapiñas al comercio de la capuera, no sé, capaz que tiene antecedentes este muchacho, pero por dos rapiñas, cinco años y medio en cana, si por dos, ¿te acordás de la regla de tres? Si por dos años y medio, si por dos rapiñas va cinco años y medio en cana, por una violación, por un abuso a una menor, ¿cuánto es, a ver, X, despejame la incógnita, a mí me da 700 años, coma 568 meses, la verdad, no admite ninguna discusión, estoy seguro que la mayoría de ustedes coincide con lo que yo estoy diciendo, pero bueno, son esas cuestiones que la gente, nosotros, los seres humanos, quienes vivimos en esta sociedad, no entendemos, no lo entiendo, y por más que me lo expliquen, con argumentos jurídicos, no, que lo que pasa, que el delito que he previsto, hay algo que está mal, valor, o sea, modificame lo que me tenga que modificar, tanto que les gusta salir a hacer campañas de recolección de firma, para previsitar tal cosa, tal otra, tal otra, y esto, ¿por qué no se ponen las pilas, todos se sientan en la mesa, que los televidentes veamos en la televisión, ver cómo están todos los partidos políticos, los partidos coaligados que gobiernan, más el Frente Amplio, todos unidos diciendo, muchachos, tenemos que solucionar esto, vamos arriba todos, vamos a pensar qué políticas, cómo lo hacemos, de qué manera, etcétera, etcétera, que la gente vea que, bueno, vamos arriba del sistema político, realmente está compenetrado con el tema, háganlo, miren que eso reditúa, prueben, ¿por qué no ensayan? ¿por qué no prueban de hacer algo realmente bien, que sea una política de Estado? No tengan miedo, prueben, van a ver que la gente los va a respaldar. Otros titulares, se inauguró la tercera cancha de césped sintético, en el barrio La Sonrisa de Maldonado, quedó divina esta cancha, ¿no? Y es un polo más de desarrollo del deporte, además con esa iluminación estupenda, que va a permitir la práctica del fútbol en horas de la noche, bueno, otra cancha que se inaugura con césped sintético de aquellas 10, 12 canchas, ¿no? Que va a inaugurar Maldonado, esta creo que es la segunda o tercera, y bueno, va a seguir habiendo otras, bueno, en este caso en el barrio La Sonrisa, con césped sintético. El barrio privado de Neu Jean Park será de calidad y es un predio que estaba abandonado, bueno, aquí está la foto de la zona donde va a ser ese emprendimiento que les decíamos, del multimillonario brasileño, ese emprendimiento, que bueno, tiene alta sensibilidad por la zona, la zona del Arroyo del Potrero, allí un humedal natural que hay, y que los vecinos están pidiendo un mayor estudio, bueno, estas obras de las que la Intendencia todavía no autorizó nada, pero que ya empezaron con esa empalizada, bueno, es aquí este barrio privado, es un barrio privado con puerto de yates, que va a construir Alexandre Grendene, un empresario conocido para Punta del Este, más allá de su poderío económico, pero un habitué de Punta del Este, que ha venido muchas veces, que ha organizado fiestas aquí en Punta del Este, famosas, era el pique entre Scarpa y Grendene, dos poderosos empresarios brasileños, que hacían mega fiestas en Punta del Este, en la década de los 90, inclusive cuando el presidente, la calle Pou, tuvo que viajar, no me acuerdo a dónde, no sé si fue a Argentina, o tuvo que hacer medio un viaje relámpago, le pidió prestado, o Grendene le ofreció su avión personal, su avión privado, pero bueno, Alexandre Grendene es el empresario brasileño, que promueve, que invierte en este proyecto de Ocean Park, más titulares formalizaron a sujetos, que abusó e hirió con un corte en el cuello, a una joven de 25 años, contundente comunicado de ASA, revela causas de la destitución, de la anestesista Ana Bernengo, el día del patrimonio, homenajeará a emprendedores, de la industria vitivinícola, caso Gonzalo Aguiar, ex ministro Luis Alberto Heber, dijo que el diputado Sebastián Cal es raro, bueno, yo qué sé si no, vamos a etiquetar, mirá que todos tenemos una etiqueta, para ponerle al otro, Antía mostró su apoyo al proyecto de Grendene y Groscoff, en Ocean Park, es el título principal del diario Correo de Punta del Este, a Sergio Groscoff también, es otro de los inversores, vinculados a este gran proyecto de Ocean Park, Tribunal de Apelaciones dejó firme fallo, que desestimó demanda de un grupo de funcionarios municipales, consulado de la República Argentina, fue condenado a resarcir a una funcionaria por despido abusivo, destitución de anestesista del hospital Elvio Rivero, fue plenamente justificada, hay versiones encontradas, de que no justifique, que justifica, alegan que la anestesista faltó a una cantidad de consultas, faltó a una cantidad de operaciones, que tuvieron que ser realizadas por otro profesional, como al 25% de las operaciones que le asignaron, no fue, a unas consultas específicas también, como al 25% de las consultas faltó, eso es lo que alegan, desde hace para fundamentar, por qué la decisión de la remoción, cosa que desde el colegio médico, que respaldan a la doctora Bernengo, no dicen, dicen lo contrario, es una cuestión de, otra vez, aquella analogía del partido de tenis, frente a un tema, la gente está mirando la pelotita, como va de un lado para el otro, se la pasa uno al otro, este no tiene la culpa, la culpa es de aquel, lo estoy escuchando, sí, aquel, a ver, qué dice aquel, y después que lo escucho, ah no, pero no tenés tanto, en realidad la culpa es de él, y así va la pelotita, para un lado y para el otro, y la gente en la tribuna, mirando, cómo se pasa en la pelotita, hasta que de repente, aparece otros jugadores, con otra pelotita, y otra raqueta, y ya miramos otro partido, y ya nos olvidamos de este, entonces estamos todo el tiempo, mirando la pelotita, de un lado para el otro, de un lado para el otro, y los temas, un tema tapa al otro, y después ya, seguramente mañana pasado, va a haber otra situación, que va a tapar, lo que estamos hablando hoy, y ya nos olvidamos, como hoy nos olvidamos, de lo que estábamos hablando ayer, es un poco la dinámica, de la información, que también es utilizada, para seguir avanzando, sin hacer demasiado ruido, y que esto, no, 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 esto es ruidoso, y además tiene olorcito, medio fétido, déjalo, déjalo, que ya, uy, viste lo que pasó, uy, está todo el mundo hablando de esto ahora, y nos olvidamos de lo de ayer, para el presidente, de la unión médica local, la destitución, de anestesista, de Elvio Rimero, careció de fundamentos, bueno, acá tenemos, mirá arriba, plenamente justificada, carece de fundamentos, cada uno tiene sus argumentos, está, pero yo, como ciudadano, yo leo los argumentos de ACE, digo, uy, qué bien, leo los argumentos de la unión médica, uy, qué bien, y, hasta ahí llego, como ciudadano, busco información, dónde voy a conseguir información, dónde voy a poder hurgar, para encontrar realmente la verdad, vamos a otros títulos, del diario El País, en este caso, condenaron, o condenan, a ex gerenta del Banco de República, por avalar sobre giros, a empresa del presidente Peñarol, Ignacio Ruglio, abuso sexual a una niña en aguas dulces, hay dos imputados, y la fiscalía apela fallo por prisión domiciliaria, bueno, la fiscalía obviamente presentó un recurso de apelación, a esta barbaridad, que la jueza del departamento de Rocha, decidió, de a este abusador, darle prisión domiciliaria, arresto nocturno, no lo quiero decir, porque, ya temprano, desayunarme con esto, la calle volvió a llamar corset al Mercosur, en un evento en Argentina, donde coincidió con mi ley, habrá sido en el foro Yao Yao, que se realizó en Bariloche, que porcentaje de uruguayos dicen no llegar a fin de mes, cómo lo resuelven, y más, en encuesta financiera, bueno, a ver, yo te lo digo sin mirar la encuesta, porcentaje de uruguayos que dicen no llegar a fin de mes, el 80%, cómo lo resuelven, endeudándose, achicando el cinturón, restringiendo, limitando, privándose, cortando el esparcimiento, el entretenimiento, los paseos, bajando el nivel de la calidad de alimentación, comprándose menos ropa, diciendo muchas veces no, no puedo, ahora no, más adelante, de esa manera, pidiendo un crédito, ensartándonos con los intereses, o que nos ensarten con los intereses, viviendo una calecita permanente, de un pagadero, si agarrás la plata del suelo, si repartís la baraja, quedás ten cero, en todo, en las deudas, y en lo que tenés en el bolsillo, así, así lo resuelven los uruguayos, si querés después vemos la encuesta, pero, nunca me lo preguntaron tampoco, vos Daniel, formás parte de esta encuesta, vos Facundo, formás parte de la encuesta, te preguntaron, este, en fin, qué es Manos Limpias, y quién está detrás de la organización, que denuncia a la esposa de Pedro Sánchez, bueno, España, está, en vilo, por la eventual, renuncia del presidente español, Pedro Sánchez, por una acusación de corrupción, de su esposa, el propio presidente español, admitió, que maneja la posibilidad de dimitir, sería un escándalo de proporciones, pero bueno, desvincularon a anestesistas, que participó en operación de rutina, que dejó en coma a paciente, el Frente Amplio no dará firmas, y hace fracasar plebiscito por intendencias, postura del Partido Comunista fue clave, bueno, el plebiscito por intendencias, es ese que establece, de que para el ingreso, o para los ascensos, en las intendencias, tiene que ser por un, concurso público, que se tomen en cuenta los antecedentes, los méritos, la trayectoria, una serie de evaluaciones, que es lo que pedimos todos, primero que, vos si querés trabajar en la intendencia, podés, yo si quiero, puedo también, Daniel también, Facundo también, todos podemos, primero que nada, que nos presentemos, y que evalúen las competencias de cada uno, pero no aquello de vos, Dani, vení que, yo te hago entrar, o discrecionalmente, bueno, ese proyecto, no fue apoyado por el Partido Nacional, y tampoco por el Frente Amplio, vos decís, no entiendo, no están de acuerdo, en que se ingrese, de manera transparente, quieren seguir fomentando, el amiguismo, y el clientelismo, bueno, finalmente, el Frente Amplio, que decidió, no dar los votos, no se alcanza, la mayoría, especial, que se necesita, en el legislativo, y por lo tanto, este proyecto, estaría naufragando, por eso vos decís, pero no entiendo, me parece que, tienen puesto al revés, en enchufe estos muchachos, porque, en busca de transparencia, y, se niegan a un proyecto, que da transparencia, yo como ciudadano, digo, pero como que no quieren, que el ingreso a las intendencias, sea, por concurso público, no quieren eso, quieren que sigan como está, algunos dijeron, bueno, el Partido Nacional, era obvio, tiene de las 19 intendencias, hay 14 que son blancas, o 15, bueno, no sé si es un argumento suficiente, porque, puede haber intendencias, que aunque sean del Partido Nacional, sean del Partido Nacional, que estén de acuerdo, pero también el Frente Amplio, que se supone, que es, quien está permanentemente, denunciando, casos de amiguismo, y clientelismo, y bla, 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 por más que muchos dicen, si en el Frente Amplio, en los gobiernos, también ocurrió, pero en definitiva, están de acuerdo, aquellos, y están de acuerdo, aquellos otros también, otra vez, la gente dice, no entiendo, más titulares del diario El País, CAIF con maestras, las 24 horas, la nueva propuesta de Topolansky, para atender emergencias, en barrios pobres, policía de San Antonio, mató y trozó cuerpo de jubilado, por 40 mil pesos, víctima y asesino, se conocían de años, esto fue increíble, un policía que mató a un vecino, lo descuartizó, lo enterró en el fondo de la casa, la policía estuvo buscando, los restos del cuerpo, en los basurales, de allí, de la vuelta, de esta ciudad, de Canelones, y resulta que el tipo, lo había enterrado en la casa, además lo mató, y cortó el cuerpo, en pedacito, no se acuerdan, la letra del Eutie, este, cortamos el cuerpo, en pedacito, se bate todo, sobre fuego, de metralla, bueno, este, me vino a la mente, eso del cuerpo en pedacitos, que horror, por favor, que horrible, bueno, no sé, capaz que a este hombre, también le dan prisión domiciliaria, supermercados, el dorado abrirá, una nueva sucursal, de más de 2000 metros cuadrados, en Montevideo, ¿cuántas sucursales tiene el dorado? mismo que está en todo el país, están en todo el país, disruptores de la moda, cuatro creadores uruguayos, apuntan al desarrollo sostenible, y cuentan su historia, la reacción de Blanca Rodríguez, luego de que la recriminaran, por una frase dicha, en subrayado de Canal 10, ¿qué dijo Blanca? no tengo ni idea, a ver si puedo leerlo acá, la conductora de subrayado, cruzó al presidente, de la asociación de cultivadores de arroz, que la cuestionó, por haber dicho, que la colectividad de Arminia, estaba conmemorando, el genocidio de su pueblo, y su respuesta se hizo viral, bueno, puede pasar a veces, a mí me ha pasado en algún momento, de repente estás hablando, de un hecho trágico, y se dice, se conmemora, bueno, está bien que no diga, se celebra, hoy se festeja, pero se conmemora, una conmemoración, bueno, esa fue la palabra de Blanca, se hizo viral, en X, en Twitter, ex Twitter, después de que Blanca, cruzara, a un internauta, salir al cruce, no, eso de cruzara, es importado, no, no, yo compro industria nacional, salir al cruce, a un internauta, que la cuestionó, por una referencia suya, al genocidio armenio, en pleno noticiero, conmemorando, escribió, el interlocutor, esto es, Alfredo Lago, que es el presidente, de la asociación de cultivadores de arroz, además de productor agropecuario, hizo una noticia, diciendo que en su rayado, Blanca Rodríguez, habla de que la colectividad armenia, está conmemorando, en plaza independencia, el genocidio del pueblo armenio, conmemorando, escribió Lago, y Rodríguez, suele usar su perfil, con fines meramente informativos, salvo en escasas oportunidades, en las que se refiere, a algunas cuestiones, en su vida personal, reaccionó inmediatamente, en un gesto que no pasó inadvertido, en el mundo de la red social, sin comentarios, en relación a lo que interpretó, como una ironía, a una crítica del lago, respecto al uso del lenguaje, la periodista fue contundente, y respondió con una sola frase, conmemorar, recordar solemnemente algo, alguien, RAE, que es la definición del verbo, por parte de la Real Academia Española, yo te iba a decir, la palabra conmemorar, si vas al diccionario, no se contradice, con lo que está pasando, es decir, por ejemplo, el otro día, que hizo fecha, de los comunistas asesinados, en la seccional 20, el decir, hoy se conmemora, un nuevo aniversario, del asesinato, de los militantes comunistas, o del genocidio armeño, o del holocausto judío, o de, hoy se conmemoran, tres años del fallecimiento, de tal o cual, el conmemorar, no es una asociación, a celebrar, distinto es, bueno, hoy se festejan, los 15 años, de la muerte de, fulanito, no, no se festeja nada, o el primero mayo, se festeja, no, no es un día para festejar, el 8M, festejamos el día, no es un día para festejar, porque las raíces, tienen, antecedentes negativos, trágicos, entonces, bueno, en esos casos, pero, conmemorar, me parece que, este, aquí, Alfredo Lago, a quien conocemos, porque además, es piloto de rally, me parece que, yo le daría la razón a Blanca, ¿qué querés que te diga? Vamos a seguir con otros titulares del diario El País, cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo H, y cuándo vuelve a jugar nacional por la Copa Libertadores, un barco roto en el Río de la Plata, un capitán croata, y una clase de baile, la historia de amor de Claudia y Alan, llueve y hay que sacar ropa, hay que secar la ropa dentro de casa, así funciona la técnica japonesa, para hacerlo más rápido, estos ponjas están en todo, inventan todo, o sea, ante la lluvia, seco la ropa dentro de casa, es una solución bárbara, porque ahora que viene la época, en la que los días son cortos, hay lluvia, hay humedad, tenés que lavar ropa y no se te seca, porque la humedad, por estas latitudes, es muy importante, y todos nos vemos en figurillas, en determinado momento, con toda la ropa que hay para secar, y no se me seca, y la necesito, y esto está húmedo, y esto no lo puedo secar, y lo saco un ratito, para que se oree un poco más, y justo empezó a lloviznar, y bla, 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 esto es una tranza, entonces bueno, aquí está, una solución de los japoneses, para secar la ropa adentro de casa, en el deporte, la estadística que marca, el principal debe de Peñarol, en la Copa Libertadores, pero que tiene margen de mejoría, bueno, que Peñarol, hace mucho tiempo, que arranca perdiendo los torneos, que le va más o menos, bueno, de hecho, queda por el camino, ¿no? Desde hace muchos años, vamos a ver qué pasa, en esta fase, en esta edición, bajas sensibles, los dos jugadores afectados, del medio campo de Nacional, tras el triunfante deportivo Táchira, el uruguayo Alejandro Satriano, y la experiencia de jugar en Gibraltar, la tierra que revolucionó Julio Rivas, ¿acuerdan que Julio Rivas sacó campeón a Gibraltar? Que muchos decían, ¿sacó campeón a quién? Gibraltar, y en Gibraltar hay fútbol, bueno, aquí hay un uruguayo jugando allí, agenda deportiva, 25 de abril, Racing cierra a los uruguayos coperos, y hay una extensa jornada, de torneos con Mebol, la foto de Miguel Merentiel, el uruguayo de Boca, que el otro día en el Clásico, metió dos goles, mientras que el otro fue de Cavani, así que ahora se viene, este fin de semana, hay una de las dos semifinales de la Copa de la Liga, juega Vélez, me parece, y el domingo, y después juega Boca con Estudiantes. Vamos a otros títulos ahora de Montevideo Portal, condenan a exgerente del Banco República por una deuda que mantenía la empresa de Ignacio Rublio, la exfuncionaria concedió sobregiros a Rublio, dado que entre el 2017 y el 2019, varios cheques no tenían fondos. ¿Cómo quedó Nacional en la carrera por clasificar al Mundial de Clubes 2025? El tricolor está, décimo primero, a ocho puntos de Olimpia de Paraguay, que al día de hoy, está clasificado por ranking con Mebol, junto a River y Boca. ¿Y Peñarol? Armas en el Living, la intimación de Aguiar para que Carl lo acompañara al exterior. El diputado mostró un audio del empresario y aseguró que sintió miedo, por lo que recurrió al Ministerio del Interior. Hombre daba a sus sobrinas alcohol y yuyos para adormecirlas con el fin de... Me está jodiendo. Las dos mujeres, una de 14 y otra de 24, aseguraron que los abusos se dieron durante varios años bajo amenazas de muerte. Esto fue en Paisandú. Se comprobó que había abusado en reiteradas ocasiones y por varios años de sus dos sobrinas, quienes vivían en su casa por disposición del INAU. O sea que ya eran menores en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque si estaban en su casa por disposición del INAU quiere decir que ya habían sido institucionalizadas, como se dice. Por lo tanto, no eran dos niñas que tuvieran un entorno normal, porque ya habían tenido necesidad de pasar por el INAU. Una joven de 24 años, hermana de las víctimas, fue quien radicó la denuncia en contra del individuo. Una de las menores abusadas tiene hoy 14 años y dijo que esto pasa desde hace por lo menos dos años. En su declaración aseguró ante las autoridades que por las noches soñaba que alguien abusaba de ella y cuando se despertaba sentía dolor en sus partes íntimas. Tras las pericias físicas y psicológicas, se pudo comprobar que efectivamente la niña había sido abusada. Mientras tanto, la hora adolescente indicó que su tío junto a su pareja solían hacer rituales de yuyo con el fin de adormecerla. La segunda víctima, que tiene ahora 24 años, declaró hechos similares. Aseguró que cuando tenía 11 y vivía con el tío, éste le daba bebidas alcohólicas para después someterla a manoseos y abusarla sexualmente bajo amenaza de muerte. Las dos mujeres aseguraron que, además de los yuyos y las bebidas alcohólicas, sus tíos se bañaban en sal y ahumaban la casa mientras decían palabras en otros idiomas. Esto es un chucu, ¿no? Esto según el diario El Telégrafo de Paisandú, lo de chucu lo digo yo, lo anterior lo dice El Telégrafo. La Fiscalía imputó al delincuente por reiterados delitos de atentado violento al pudor y desacato como medida cautelar, prohibición de acercar a las menores una tobillera electrónica por 150 días, mientras que las víctimas regresaron a la casa de su madre. Pero qué tanto franelé o qué bueno, vamos a medida cautelar, que no se acerque por 150 días. Cadena perpetua de una, punto. Vos, abusador, comprobamos el abuso, está acreditado, está documentado. No más preguntas, señor juez. Cadena perpetua. Firma otra cosa. El que sigue, qué tanta vuelta para estos tipos. Por no decir otra cosa. O sea, soy beneo, lo pidiendo cadena perpetua, ¿no? En realidad todos pedimos otra cosa. Pero cadena perpetua. Con cadena perpetua, bueno, transamos. Si vos le das cadena perpetua, bueno, ahí voy a decir, siento que hubo justicia. Si no, no. Más titulares de Montevideo Portal. Frío y lluvia hacia el final de la semana. ¿Cómo estará el tiempo el sábado y domingo? Bueno, lo vimos al comienzo. Radares, semáforos y nuevas velocidades. Los cambios en la Rambla por la ciclovía. Qué cocoa que hay con la ciclovía de Montevideo en la Rambla Sur, la Rambla del Parque Rodó. Una parte ya está funcionando, otra está en obras. Pero, bueno, hay quienes están a favor, quienes están en contra. A mí, por lo que vi en televisión, conociendo la Rambla de Montevideo, la dinámica que tiene, bueno, me parece que ahí sería el mejor lugar de hacer una ciclovía. Esa sería la forma, quitarle un carril a la Rambla, teniendo tanto espacio, de repente, para hacerla en otro lado. Mirá que la Rambla de Montevideo tiene, y sobre todo en esa zona, que tiene veredas anchísimas, y de repente tenía la posibilidad, bueno, ayer se veía una trancadera de autos, producto de la ciclovía impresionante, que generó profunda molestia entre los automovilistas. Antes de irnos a la pausa, vamos a ver los títulos que plantea hoy, que propone hoy la República. Gurméndez propone crear un superministerio del interior y la construcción de tres nuevas cárceles. Dijo en el desayuno de ADM, soy el colorado más blanco y el presidente es el más colorado de todos los blancos. No confunda, Gurmende. Orsi y Vergara firmaron acuerdo programático rumbo a las internas de junio. Bueno, ayer se firmó el acuerdo de Mario Vergara, que bajó su precandidatura para sumarse a la precandidatura de Orsi. En la foto a la izquierda vemos a Graciela Villar, quien fuera candidata a vicepresidente como compañera de fórmula de Daniel Martínez en el 2019. Detectaron en computadora del INAH detalles de la causa contra PNADES en INAH. Obviamente será por la vinculación de los menores o las menores abusadas o abusados por PNADES, ¿no? Pero esto todavía sigue, mirá que todavía queda mucha tela por cortar. Cámara de Industrias del Uruguay señala que en los últimos 10 años se perdieron unos 6.000 puestos de trabajo industriales. Talle único. ¿Todos debemos tener el mismo cuerpo? Ah, mijo, qué pregunta. Festival Canciones de Otoño celebra 10 años con destacados artistas. Sin sobrarle nada, Nacional ganó 2-1 Tachira y se perfila para clasificar. Nos vamos a la cotización de las monedas. Dólar, billeta a la compra, 37.25 a la venta, 39.65. Dólar y Brow, 37.75, 39.15. El euro, 38.90, 43.65. Argentino, 002020. Real, 6.85, 8.55. Unidad indexada, 5.999. Está al borde de pasar a los 6 pesos. La unidad indexada, pero todavía no. Señoras y señores, hacemos la primera pausa en la mañana del 11. Después vamos a estar hablando con el Ejecutivo de República FAP. En el segmento República FAP responde. Más adelante hablaremos con la psicóloga Carla Manrique sobre la prevención del suicidio. Las cifras son alarmantes. Realmente entristecen muchísimo las cifras de suicidio en Uruguay. Y por último, nos visitará el director general de Tránsito y Transporte de la Intendencia Maldonado, Juan Pígola. La pausa y ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!